Ser brillante 3 6 6 8 Ah, fallo el barro. TOMA TODULSE, CODE PU- ¿Es en serio? Que es necesario. Te cubro las espaldas No Nah, estaba aturdido por lo todo lo último Uy que le abatí Abatido, bueno lo remató Toma Ah, ya tiene entró Se le fue un error Por acá deben venir Toma hijo de puta Buena buena esa Si, es que ¿Quién trajo? Hijo de puta 16 Carajo Aquí está, aquí está 17 ¿Qué estás hijo de puta? ¿Qué estás? ¿Qué vas a hacer? Pisa 21 22 23 24 24 Otra más, otra más, otra más, vamos Ahí está, ahí está, ya fue Yo fue 25 ¡Woohoo! ¡Woo! 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 25 25 25 25 Gracias.